... Estos climas golpistas que se quieren generar, pero yo creo que, como dice Edgardo Boca en su editorial de este Domingo del Destape, para mí la mejor editorial del fin de semana, son como muestras de la farsa que se está construyendo, ¿no? La historia se repite como farsa. Edgardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Sí, yo creo que todavía no hay una historia de esto. Esto se quiere imponer, nos quieren imponer una especie de situación inevitable, en la que inevitablemente nos van a comer crudos. Y desgraciadamente por una situación tan inestable como vivimos, tan incómoda por todo esto que estamos sufriendo, que a veces no lo hacemos consciente, pero está por debajo de nuestra piel esta idea del riesgo que todos estamos corriendo, de las dificultades de todo tipo que estamos enfrentando, del peligro de un colapso del sistema sanitario, todas esas cosas que son, si uno las pone todo el tiempo en la conciencia, no se puede caminar, estás paralizado. Y entonces eso está siendo aprovechado para, de contrabando, meternos en una especie de fatalismo, donde el día que se levantaron, que se insubordinaron los policías de la provincia de Buenos Aires, había gente que decía, bueno, esto es el golpe. Yo digo, muchachos, si esto es el golpe, no sé cómo van a ser para sostenerse, porque van a tener que, la dictadura civil y comilitar va a tener que quedar chica para que se puedan sostenerse. Porque este gobierno, vecino, asumió, porque este gobierno hizo las cosas bien, porque hay un amplio, una amplia porción de nuestra población que lo apoya, más amplio que el que lo votó. Entonces, yo digo, para hablar de golpe de Estado conviene, si uno no ha vivido en Argentina, que no es el caso mío que sí viví en Argentina, tiene que enterarse a fondo de cómo es la historia de los golpes de Estado en Argentina. El otro día, hablando de si salir o no a la calle, a enfrentar el golpe el día mismo de la insubordinación, yo dije, mirá, vos te vas a dar cuenta que hay un golpe, porque el día que hay un golpe nadie sale a la calle. El gobierno ya está liquidado. Y no tiene ningún parecido esta situación con esa imagen. Lo que no oculta es que están trabajando para crear las condiciones. Es otra cosa, parece lo mismo, pero es otra cosa. Hay deseos de golpe, hay preparativos de golpe, hay creación de climas, de atmósferas mentales para el golpe, pero el golpe es nada más que un sueño, por ahora es un sueño de provocadores, de tipos que escriben cosas irresponsables en los diarios y que la dicen en la radio y en la televisión con una impunidad, con una impunidad que no tiene el que fabrica salchicha. El que fabrica salchicha lo encuentra en una salchicha podrida y tiene que pagar multa o tiene que ir preso. En cambio, el periodista que dice cualquier cosa es un tipo que está amparado por la sacrosanta libertad de expresión. Bueno, será así. Ahora, me da la impresión que a todo esto se le suma, digamos, una gran incertidumbre que genera la pandemia en sí mismo, ¿cómo se va a salir de esto? Y siempre se dice que no hay más miedo en una sociedad que la del miedo burgués, ¿no? Y por eso me parece que también se dan estas reacciones que parecen ser extemporáneas. Bueno, la pandemia, sí, yo ya te dije saber que el clima de la pandemia favorece esta oscuridad mediana, favorece en muchos sentidos. Por lo que vos decís de la incertidumbre, pero también por la dureza y la amargura con la que hay que tropezar a cada momento, porque a nadie le falta un amigo, un familiar, una persona cercana que la esté pasando mal con esto, en términos graves, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que la están usando con mucha perversidad. Ahora, eso también es una apuesta relativa, porque no falta mucho para que tengamos la vacuna, no falta mucho. Hay que remar, hay que remar un tiempo, porque cuando venga la... Tampoco vamos a creer que vamos a ir a Plaza de Mayo decenas de miles de personas, ¿no? inmediatamente, ¿no? Los tiempos son tortuosos en Argentina, son en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Son complejos. Y de Yapa tenemos este fenómeno de un sector muy chiquito de la población, muy irrepresentativo, que está en un estado de delirio peligroso, peligroso hasta para ellos, porque yo creo que cada tanto se debe morir un puñado de los que salen a la calle, porque es la lógica de la pandemia. Pero no les importa nada. Eso es el resultado de una especie de siembra de locura colectiva que en algún momento tendrán que hacerse responsable, ¿no? Porque de la vida... Nosotros, mirá, yo creo, siempre insisto en esto, el irresponsable exgobernador de la provincia de Buenos Aires y expresidente interino dice que nosotros somos campeones mundiales de golpes militares. Y lo que no ve este hombre, este anciano senil, es que de lo que somos campeones mundiales indiscutidamente es el castigo a los responsables del terrorismo del Estado. Ningún otro país, ningún otro país produjo la sanción, la prisión, el escarnio público de los trasnochados golpistas del 76. En eso somos campeones mundiales. Y somos campeones mundiales también en la historia de nuestro movimiento sindical y en la memoria del peronismo. Son distinciones que tiene la Argentina. Lejos de pensar que esas son desgracias, cosas que arruinaran al país, como plantea la libertad. Ese es el sello distintivo. En ningún lugar hay sindicatos con la fuerza material y moral que existen en la Argentina, por más que a veces no nos gusten las conducciones que tenga tal o cual gremio. Pero eso no existe, hoy no existe en ninguna otra parte del mundo tampoco. Entonces hay que empezar a ver, hay que empezar a hablar más de nuestras reservas, de nuestras diferencias positivas, de nuestra potencia como nación, porque nos quieren deprimir como nación, con el asunto de que si el dólar es esto, el dólar es lo otro, la Argentina siempre... Bueno, la Argentina siempre giró alrededor del dólar, especialmente desde el año 75, porque las clases dominantes de este país lo ubicaron en esa dirección. Pero no es una fatalidad. Nosotros tenemos que volver a valorizar nuestra moneda, a valorizar nuestros recursos naturales, a valorizar la inteligencia de las mujeres y de los hombres argentinos. Si no, nos van a deprimir. Y si nos deprimen, nos ganan. Totalmente, feliz de oficina. Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Dentro de estos generadores de intentos de golpe, por ahí que vos decís que estamos lejanos, también se escuchó la voz de hace 10 días de Agustín Cejas, el jefe del ejército, recién lo escuchamos acá, ¿no? Donde decía que al haber un cambio de gobierno hubo un cambio en los lineamientos rectores. Hablaba a las cejas y que siempre hay que recordar a los muertos caídos en combates y haciendo mención al operativo Independencia, haciendo mención a la guarnición de Azul, haciendo mención a Sanidad. Decía que siempre hay que reivindicarlos y que, bueno, nada, yo creo que va dentro de la misma línea y, ojo, que ya no es un guiñazqui, ¿no? Digamos, es el jefe del ejército. Sí, eso es así, eso es una agenda que hay que tener. Es una agenda, yo creo que la construcción de unas Fuerzas Armadas sólidas en la defensa del orden constitucional tiene que tomarse como una tarea. No estoy al canto de esta puja que aparentemente hay en las Fuerzas Armadas, no estoy suficientemente informado como para darte un punto de vista sobre esto, pero esto está siempre. ¿Sectores poco fieles a la Constitución en las Fuerzas Armadas? Siempre hay. En este caso son frases nada menos que el jefe. Pero yo confío mucho en el gobierno de Alberto para poner en caja esto, porque el punto es que lo que no se puede hacer es creer que vamos a conseguir flotar, el gobierno va a conseguir flotar sobre la base de concederle a los sectores que están detrás de estas provocaciones. Eso es un error, uno lo puede decir por anticipado. Creer que porque uno afloja, retrocede y concede, va a salir airoso, eso es una cosa que fracasa. Yo veo, sobre todo en los últimos meses en el gobierno y en el presidente, una disposición de ir para el frente, como se dice, que me parece que es un gran rasgo, ¿no? Ir al frente con el impuesto a las grandes fortunas, ir al frente con la reestructuración de la podredumbre judicial, ir al frente con el conflicto policial, de modo que el saldo principal que le quedó a la derecha del conflicto policial es que le manotearon una parte de lo que Macri le había regalado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esas son respuestas enérgicas. Yo creo que la cuestión militar se incluye en esa concepción de lo que es el ejercicio del poder. No una concepción bravucona de ir a buscar conflictos porque sí, porque nunca fue así el peronismo, ni el de Perón ni el de Cristina. Cristina no fue a buscar irresponsablemente conflictos, soportó insultos, soportó golpes bajos, más que ningún otro presidente constitucional de la Argentina. Entonces, no se trata de ir a buscar conflictos, se trata de hacer respetar la ley, de hacer respetar el modo en que queremos vivir el 70% de los argentinos, que está físicamente, laburando, con orgullo por nuestro país, feliz de estar viviendo en Argentina. Creo que esa interpretación yo creo que la tiene Alberto. Y después, bueno, los hechos cotidianos irán también desarrollándose siempre muy apegados a la realidad. No, no se trata de creer tampoco que la fiereza de las palabras puede darte fuerza. Hay que ser muy sereno en situaciones que son muy riesgosas y muy delicadas. Edgardo, la verdad que es un placer tenerte aquí en la mañana de 7.0 y de Luis de Lía. Y bueno, la verdad, felicitaciones por la editorial. De lo mejor de este fin de semana ahí en el destaque, los colegas del destaque. Muchísimas gracias, Cavier. Muchísimas gracias. 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 Gracias.